¿Con qué seguimos eso, Daniel? Vamos a hablar de tu cuñada. Mi comadre. Mi comadre, tu comadre. Yaelin, adelante. Yaelin, la más viral. Miren, ayer se dio la información de que ella no iba a poder ir a Estados Unidos debido a problemas con el visado. Sin embargo, ya hoy, a través del periódico de Último Minuto, pues la exponente urbana Yaelin, la más viral, sí podrá asistir al evento Mujeres del Movimiento, que tendrá lugar el sábado 24. O sea, ahora mismo ya, o sea, eso es mañana cogiendo el avión para irse. Según, como les dije, esto fue publicado por de Último Minuto. Se recuerda que la urbana dominicana habría colgado un mensaje en su historia de Instagram y que luego eliminó, donde dijo que su visado no había llegado a tiempo para asistir al evento. Por lo que disculpó, se disculpó con sus fanáticos. Sin embargo, vuelvo y repito, de Último Minuto dio la información de que ella sí podrá ir a los Estados Unidos. Por su parte, Yaelin, la más viral, en su cuenta de Instagram, no ha dicho nada al respecto. Entonces, lo que a mí me sorprende es que Yaelin tenga problemas con el visado. Porque recordemos que aquí en el programa montamos, primero nos hicimos eco de la noticia y luego un gran debate con Agueda Vargas, experta en migración, sobre cómo fue que Yaelin obtuvo el visado para el Estados Unidos cuando la embajada estaba cerrada. Y ahora vemos que Yaelin tiene este problema con el visado, pero que ya al parecer no hay problema. Entonces, ¿quiere decir que Anuel incluso en la separación se llevó el aviso también de Yaelin? No, porque ella tiene una visa de trabajo, o sea, que la visa de trabajo tú la gestionas por una compañía o algo, es equis tiempo, no tiene invitaciones. Y no se da por, por ejemplo, un año o dos, porque yo entiendo que... No, no, depende. Hay gente que le han dado tres meses, cuatro meses, seis meses. Ok. Para trabajar, ¿te entiendes? Y tiene que volver para atrás. Ella renovó, seguró su visado. Ok, ella creía que no le iba a llegar, pues los papeles, tú sabes, no le iban a llegar a tiempo para poder irse... Bueno, hoy estamos a 23. Ay, mira, se me van los lentes. Pero fue los lentes. Bueno, hoy estamos a 23, o sea, que esos papeles le llegaron hoy y se va a ir mañana mismo a Estados Unidos. Sí, es mañana el evento. Es mañana el evento. El 24 en el Madison Square Garden. Va a estar La Perversa, van a estar un sinnúmero de artistas femeninas. Y que a La Perversa la avisaron. Sí. La avisaron a todos menos al DJ. ¿A quién? Al DJ de La Perversa. Ah, sí, que eso ayer lo hablamos precisamente, o sea que... Bueno, ahí estamos ya entendiendo, ¿verdad?, la cuadratura. Y están matando cabos de la visa a La Perversa que se la dieron en esta semana y que, pues, lo hablamos de eso ayer. Así que a Yaeli le dieron su visa, o le llegó su visa a tiempo y podrá irse mañana, posiblemente temprano en la mañana, para estar allá en Nueva York en ese evento Mujeres del Movimiento. Mujeres del Movimiento, sí. Es un evento que ojalá y se le dé bonito en cuanto al movimiento urbano, ¿no? Claro. Las mujeres del movimiento estarán allá. ¿Quién será que está organizando eso, Susan? Vamos a ver si... Porque yo entiendo que Meli Mel está detrás de eso también. Entonces vamos a ver si Meli Mel tiene algo en sus redes. Entonces, aquí tengo Yaelin, la insuperable, mi propia Meli Mel, la perversa Chelsea, hija de Chedi García, Liz Mar, Quinn Parker y está presentado por Jennifer Mota, o sea, será presentada por Jennifer Mota. Será el sábado 24 en el United Palace de Nueva York. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? El United Palace, aunque ya es un lugar que ya es muy común, es de los dominicanos para presentarse allá, pero no es cualquier cosa. El United Palace es un gran recinto que puede albergar un gran evento como el que está preparándose allá. Y en el United Palace allá, el evento es, como les dije, el Mujeres del Movimiento y será, y me parece que lo organiza una empresa que se llama MTW. Es la empresa que está detrás de eso. Según aquí estoy viendo, en la cuenta de Meli Mel. Meli Mel es una persona que no, que se guaya poco, como dice. No, Meli Mel con sus cosas le va bien, le va bien en su proyecto. Aunque alguno de ellos lo tienen calladito, bajo perfil, pero ella, ella le va bien, ella produce. Por eso está recortada y está ahora dándole soporte y está asesorando y manejando a Yailin. O sea, si Yailin ahora mismo está en la situación en la que está, tanto con Tecache como con la canción que hizo con Yadoulos, es porque ahí ha estado el manejo de Meli Mel. Entonces, pues, por supuesto, Meli Mel tenía que llevársela a Yailin para ese evento que se había anunciado con tiempo. Sorprendió, yo lo vi ayer, me sorprendió que Yailin había dicho en esa cuenta, en esa publicación que luego había borrado, que no iba, pero según de último minuto, ella va. Así que a la gente allá en Estados Unidos que puedan ir para allá y que les gusta la música de las urbanas dominicanas, pues que vayan para allá y se disfruten de ese show. Así es. No, y es bonito que las mujeres hagan su propio evento, que se tiren en esas redes de hacer eventos. Meli Mel es una empresaria. La gente piensa que Meli Mel es una que da. Sí. No, Meli Mel es una persona que ha sabido con sus ahorros estar invirtiéndolo bien, nítido, eso está bien. Por Meli Mel. Bien, hay que ver, aunque ella tiene que hacerse algo, algún disquito para hacer música. Yo quiero que me busquen Me quiere a mí, de Meli Mel. Me quiere a mí, me quiere a mí. La vaina rosada. Me quiere a mí. Sí, tiene que hacerse algo. O sea, cuando ella tenga su tiempito, que se haga algo de música para, qué sé yo, para picar algo en las plataformas, ¿verdad? En YouTube y en Spotify. Aunque sea para picar algo. Quizá algún fico, la misma Jaili.